El único problema que puede tener la ensalada es que lleva ingredientes variados y si algún alimento nos sienta mal, a saber cuál tiene la culpa. Doctor Gonzalo Guerra, buenos días. Buenos días Miriam, pues así es, porque en las ensaladas acabamos echando un poco de todo y es más difícil darnos cuenta de qué es lo que nos ha sentado mal. Podemos hacer algún truco, por ejemplo, aquellos alimentos que no hayamos tomado antes o que los hayamos comido muy pocas veces. Y si no es así, intentar desglosar lo que llevaba esa ensalada a ver si damos con ello. Si conseguimos identificarlo, pues ya es un primer paso para cuando vayamos a consultar al especialista echarle una mano. Oye, ¿y es cierto que un alimento te puede sentar bien o mal en función de la hora del día en la que te lo tomes? Por ejemplo, de la naranja, del melón o del pepino se ha dicho muchas veces que por la mañana son oro, por la tarde plata y ya por la noche ojalá ta. Ojalá ta o te mata. La verdad es que no, eso es un bulo. Es una creencia popular que no tiene ninguna base científica. Hombre, la naranja todavía, porque tiene mucho ácido cítrico y eso relaja un poquito el esfínter que separa el esófago del estómago y nos podría dar algo de acidez si nos tumbamos después, por ejemplo, por la noche. Pero el melón y el pepino son alimentos que tienen básicamente agua y fibras de fácil digestión. Luego no tienen por qué sentar peor a una hora que a otra. Distinto es que terminemos de cenar y nos comamos medio melón. Pues entonces, evidentemente, sí. ¿Ocurró lo mismo con el tomate? Mucha gente que dice que le provoca acidez. Pues mira, el tomate la gente no lo sabe, pero en ese sentido se parece a la naranja porque también tiene mucho ácido cítrico. Con lo cual, volvemos a la relajación del esfínter. Además, si lo tomamos frito o en salsa, le vamos a añadir aceite, que a veces es de oliva, pero otras veces no. Esos aceites también hacen que el estómago tenga que trabajar más y que la digestión sea mucho más pesada. Por lo tanto, sí. Efectivamente, el tomate a veces nos puede dar problemas de reflujo asociados tanto al ácido cítrico como a la grasa. Estamos hablando de la grasa y se me viene a la cabeza el chorizo. Que hay gente que lo toma por la mañana y se le está repitiendo hasta la noche. El chorizo es que está muy bueno, pero no hay que olvidar que son grasas saturadas. Grasas animales que no son las más sanas, son de difícil digestión. Están mucho tiempo en el estómago, nos cuesta vaciarlo. A diferencia de las grasas insaturadas, que son las buenas, las de vegetales o las del pescado. Además, el chorizo va muy condimentado. Le añadimos pimentón, especias, pimienta, picante. Todo eso, efectivamente, no colabora nada a digerirlo bien y nos puede agravar los problemas de reflujo, sí. Y yo sigo con la grasa. Y no sé si es precisamente la grasa la que puede ser la culpable de que el chocolate también nos provoque ardor a veces. Pues fíjate que el chocolate es un vicio para mucha gente. Les cuesta dejar el chocolate y poca gente se da cuenta de que tiene muchísima grasa el cacao. Y además, si es chocolate con leche, llevamos la grasa de la leche también. Por tanto, como hemos dicho antes, la grasa ya de por sí hace que la digestión sea más pesada. Pero es que además, el chocolate tiene una sustancia que es la teobromina, que es una, digamos, prima hermana de la cafeína. Y tiene efectos muy similares, por eso también nos estimula un poquito. Y claro, para la secreción ácida, que la estimula, o para la mucosa gástrica, la teobromina, igual que la cafeína, no son lo mejor. No nos cansamos de decirlo en Saber Vivir. Menos chocolate, menos bollería y muchas más verduras. Y el problema es cuando la verdura te sienta mal. Por ejemplo, las coles. ¿Hay quien dice que le provocan gases? Bueno, es que ese tipo de verduras, que son las crucíferas, son muy ricas en unos azúcares que son de difícil digestión en el intestino delgado y llegan mucho al colon. Y ahí las bacterias, que campan a sus anchas, lo van a fermentar y van a producir muchos más gases. Por lo tanto, hay que utilizar pequeños trucos. Por ejemplo, siempre tomarlas, si podemos, en puré, en cremas, sobre todo bien cocinadas. Nunca crudas, porque la verdura cruda, en general, siempre nos va a dar más gases. ¡Gracias!